ya está aquí la tercera edición del concurso latinoamericano de cuentos el futuro en nuestras manos de fundación mafre más de 110 premios para alumnos tutores y escuelas les están esperando dense prisa regístrense y suban sus cuentos en la web www.concursodecuentos.com recuerden que los 20 cuentos más votados de cada país pasan a la fase final del concurso avisen a todos sus amigos y familiares tienen plazo hasta el 31 de octubre